¡Ali! Hoy estamos en un nuevo videíto de Fall Guys y bueno, miren lo que hay en la tienda del Koala. ¿Se acuerdan que cuando salió no lo pude comprar porque no tenía monedas? Pues ahora ya tengo la parte de arriba, hay que esperar a que salga la parte de abajo y seré muy feliz. ¿Qué es esto? Muy, muy, muy feliz. De lo demás no me interesa mucho y vamos a poner el show de escuadrones y melena el viento. A ver, a ver qué tal nos va porque yo no... Creo que no he probado melena el viento o sí. O una vez con loco. Ay, no me acuerdo, pero bueno, vamos para allá. Ok, toco melenas al viento. Estoy un poco nerviosa porque aparte parece que va a llover y yo tengo ropa tendida. Si son mexicanos saben, saben. O sea, si conocen ese terror de cuando va a empezar a llover y ustedes tienen ropa limpia tendida para que se secara. O sea, no, 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 no. Yo tengo que ir por mi ropita. Ay, 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 ay. Corre, 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 corre. Vale, nos subimos y nos aventamos y me aventaron los compis, ¿vieron? Porque había mucha gente. Vale, ahí. Perfecto. Ahora de aquí y acá listísimo. Sí pude, sí pude, sí pude. Sí pude, sí pude, sí pude, sí pude. Espérate, espérate, espérate. Que se caigan, que se caigan. ¡Quítate! ¡Torbo! Oh, Dios mío, oh, Dios mío, oh, Dios mío. ¡No! Ya se empezaron a clasificar, tengo miedo. Tengo miedo porque... ¡No puede ser! No me voy a clasificar. Se los digo de una vez. No me voy a clasificar. ¿Por qué este juego? ¡Uy! No me había tirado los rodillos casi nunca y... ¡Uy! Cuidado, compi, cuidado, compi, cuidado, compi, cuidado, compi. ¡Quítese! ¡Quítese! ¡Yo sí me clasifico! ¡Y se quedó sin clasificar ese compi! Por no meterse luego, eso pasa por querer trolear. Yo me pregunto, ¿cómo es esto? A ver, veamos, porque esta es en la que tengo que dar dos vueltas al circuito. Pero ya vi unos ventiladores, pero no he visto más. Vale, creo que solo son esos. Ok, ok, ay, ¿por qué estoy en la línea de hasta atrás? No puede ser. Vale, corre, 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 corre. ¡Quítense, quítense, quítense! A mí no me interesa ir en el ventilador, porque de todas formas se van a... ¡Uuuu! ¡Sí me quieres dejar de rodar! Vale, ¿aquí? Aquí, perfecto. ¡Oh, Dios mío! ¡Me rodó mucho eso! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿En serio? ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Creo que cambié ahí el... El... ¿Cómo se llama? ¡El coso ese! Fue muy difícil. Fue demasiado difícil. Vale, mira, me voy por aquí. Me voy. No me interesan los ventiladores. Les juro que no me interesan los ventiladores. ¡Yo puedo hacerlo sin ayuda de ventiladores! ¡Otra vez, otra vez! Salto para acá. ¡Perfecto! Para acá. Me quedo aquí en medio. No puede ser. Medio mundo me está rebasando. ¡Me voy! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Listo, listo, 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 listo! Vale, lo paso para acá. Lo paso para acá. ¡Vámonos! ¡Listo! Listo. Dos. Este es mío. ¡Adiós! ¡Nos vimos! ¡Woohoo! Vale, sí me clasifico. ¡Sí me clasifico! ¡Sí me clasifico! Listo. ¿El otro se quedó ahí quieto? ¿O ya se clasificó? Vale, creo que ya se clasificó. ¡Ay, Dios! ¡Ay, tengo miedo! Pero sí se puede, sí se puede. Hasta ahorita hemos demostrado que sí se puede. Aquí podemos clasificar todos. ¡Ánimo, compis! Relájense, por favor. Vale. Aquí paso. Y aquí paso. Perfecto. Ahora, cuidado con todo eso. Yo me quedo aquí con los compis. Para que si me llega a guamasear algo, me... ¡Eres mi caída! ¿Qué fue eso? ¿De dónde salió ese ventilador? ¿De dónde salió ese ventilador? Ah, ahí está. Nah, qué grosero me parece. Ya no quiero nada en esta vida. Ya me vas a abrir. Claro, no me quiero nada. Total, ya me eliminaron. Vale. Ay, otra vez tocó melenas al viento. Quería que tocara escuadrones. Pero bueno. Creo que sí. Creo que sí lo puedo lograr. Cuidado, cuidado. Mira. Mira, aquí y aquí. Y de aquí me voy para acá. Y de aquí me espero y voy para allá. ¡Perfecto! ¡Oh, Dios! No puedo creerlo. Vale, sube. Sube, 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 sube. ¡Ah! ¿Por qué? Ay, por cierto. Se buggeó el... El servidor de la partida pasada. Y no me dieron ninguna recompensa. Y me sentí muy estapada. Muy, muy estafada. ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué así? ¿Por qué así? Vale. Vale. Listo. Pensé que iba a aparecer al lado, si le soy sincera. Se cerró el solo el camino por maldoso. Es que sentí que me iban a cerrar el camino a mí. Vale. Sí puedo. Sí puedo. ¡Que sí puedo! ¡Dije! ¡Si me dejas en paz! Vale. Ahora. Ay, Dios mío. Ya se están empezando a clasificar. No importa. No importa. Se clasifican 40. Yo creo que sí puedo. Vale. Vale. Listo. Corre, 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 corre. ¡Listo! ¡Ay, llegué! A ver. Aquí no sé dónde estarán los ventiladores, pero hay que mantener. ¡Ay, la velocidad! Sí, sí. Apenita sí lo logré. ¡Apenita sí lo logré! No, no me pude meter al dorado. No puede ser. 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 Vale. Uno. Muy bien. Me choco. Perfecto. Digo. Como si nada pasara. Oye, ¿alguien se clasificó? ¿Ya se están clasificando? ¿En serio? No puede ser. ¡Ay! ¡Pero salta! Ay, me lastimé la mano. Vale, a ver. Uno. Gracias. Al dorado, al dorado, al dorado, al dorado. Ahí está. No, no, no. Cuidado, 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 cuidado. Vale. El que sea que agarre, el que sea que agarre. ¡Ese lugar es mío! ¡Ese lugar es mío! ¡No! ¡No! ¿Cómo? ¿Por qué todavía quedó un lugar? Ay, no. Ya me voy. Por favor, no te volgues. Ay, ahora sí me dio mis recompensas. ¡Gracias! Ahora sí, a ver. ¿En dónde están los ventiladores? Pues es que aquí no le agre... ¡Ay, me suena el WhatsApp! ¿A quién no le agregaron, o sí? Ah, el final, claro. ¿Por qué la vida es tan cruel? Con mi kokoro está haciendo mucho aire. Que no llueva. ¿Por qué tengo que bajar mi ropa? Sería toda una señora. Es que llega un día eres joven y al día siguiente te preocupa que llueva por la ropa. ¡Ay, Dios mío! Ay, vale, vale, vale. Mira, yo me voy para acá. Ya no quiero saber nada de... De ahí arriba. Muy bien. ¡Quítate, estorbo! Ah, este sí me gusta. ¿Por qué no saltó? Muy bien. Muy bien. Listo. Cuidado, 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 cuidado. Perfecto, apenas se están clasificando. ¡Listo! Sí llegué. ¡Oh, qué felicidad! ¡Ay, ay, ay! Las puertas. ¿Cómo que hay un... ¿Cómo que hay un ventilador ahí? ¿Cómo vamos a hacer eso? En serio, ¿cómo vamos a hacer eso? Ok, podemos. 28, creo. Uy, no sé. Me date que es la de la izquierda, pero... ¡Uh, toma! Uy, creo que es la de la izquierda. ¡Uh, toma! Vale, ¿sabes qué? Yo me voy a ir golpeándole a esta. Ya era mucho. Mira, ya. Total, nos vamos por ahí o nos vamos por acá. Tenemos que correr para llegar porque ese pequeño empujoncito nos ha costado la vida entera. Vale, 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 vale. Estoy entre estos compas. ¡Apúrate! ¡No! ¿Cómo es posible? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, me lo puedo de creer! ¡No, me lo puedo de creer! O sea, es que... ¡Ay! Salte. Respira. Relájate. Tranquila. En fin, yo lo voy a ir dejando por aquí. Espero que les haya gustado mucho este videíto. Si fue así, denle like. Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo. Y pues nada, los quiero mucho. Bye. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!